Yo soy traficante, pero escucho corridos que juegan tomando tecate, ya dímelo antes Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She takes my dinero, she takes my dinero, she takes my dinero, she takes my dinero She playin' hella hard, playin' the face, she playin' hella hard, playin' the face